Perfecto. Diputada Gabriela Zupicich, ¿qué pasó con Noemí Maliqueo en septiembre de este año? Bueno, Noemí Maliqueo fue asesinada por un prófugo de la justicia que se llama Marcelo Valdés, que contaba con cinco identidades falsas, un prófugo de la cárcel de General Roca desde el 2007, y que en el marco de la clandestinidad y del grado de impunidad con el que se manejaba, porque tenía documentos para cada una de esas identidades, votó el 9 de agosto con una identidad falsa. En ese marco de clandestinidad y de impunidad la conoce a Noemí Maliqueo y hace contacto también con su familia, que se enteran que se llama Marcelo Valdés el día que fue asesinada Noemí, el 22 de septiembre, de la mano de este hombre y que constituye el cuarto femicidio de este año en la provincia de Neuquén.